Bueno, creo que fue una reunión benéfica para todos, creo que los muchachos quedaron en sus procesos con alguna forma de explicación, creo que se les aclararon bastante dudas que traían y lo más importante, creo que hay la sinergia para trabajar juntos y resolver un esquema bajo el cual ellos tengan una certeza y obviamente un mayor beneficio a la hora de retorno. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ahorita lo que vamos a quedar es que se va a organizar una comisión de parte de ellos para durante los meses de noviembre y diciembre ver qué esquema es mejor, ya sea mantener mejor seguido el criterio o bien otro esquema en el cual puedan recibir una pensión con mayor beneficio o mayores rendimientos. En este caso la empresa, si se decide retirar más del 50%, ¿continuarán o tendrá que deshacer ya el convenio? Bueno, esa será la decisión de la empresa, finalmente yo creo que a la empresa le conviene tener 20, 30, no tener ninguno, entonces yo no creo que hubiera por parte de la empresa ningún problema. ¿Se pretende también si les da opciones para retirar, si se tiene más de 65 años? Yo ahorita les comentaba, quien tenga más de 65 años, tiene opción de inmediatamente mañana iré por su dinero, porque finalmente ese es el límite que marca finalmente el gobierno federal para poder retirar. ¿Ellos habían marcado que ya no querían seguir con el convenio y parece ser que mantiene esto? Bueno, lo importante de la reunión de hoy es esa reintención, de que conocieran, veran realmente cuál era el esquema con el cual les estaban dadas las cosas, bajo qué esquema el subsegundo está dando el dinero y para qué no lo está dando, y ellos ya podrán tomar la decisión. Creo que finalmente la decisión de la mayoría es tener un retiro decoroso. Yo creo que lo que menos les interesa es bajo qué esquema o con qué financiera. Lo importante es que tengan ellos un criterio o un dinero para un retiro de dinero, es lo que finalmente creo que también como presidencia tenemos que estar preocupados en dar. ¿Y en el caso de jubilaciones habría maneras? Bueno, la jubilación, este esquema es para que este niño se le lleven con la jubilación, que sería diferente a buscar un sistema de pensiones que no lo tenemos. Finalmente ahorita lo que tenemos únicamente es una incapacidad permanente, lo cual, bueno, pues tampoco ayuda. Entonces creo que es otro esquema con el cual tendremos que trabajar también los siguientes necesidades. ¿Podría ser un camino para buscar ustedes como presidencia la jubilación para ellos? Sin duda, creo que es otro esquema con el cual pudiéramos trabajar, que pudiera ser alternativo también bajo el sistema de subsegundo. Si retiran su dinero nada más y llevan lo que ellos guardan, lo que... En este momento, los mayores de 65 se llevan completo. Los que tengan menos de 65, si se retiran antes de diciembre, únicamente se dan su aportación. ¿Pues ya entrarán en su aportación? Si se renuncian, se llevan el papel. No, 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 no. No, 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 no. No, no.